¿Sabías que así lucían las sandías hace unos 500 años? Y lo sabemos gracias a una pintura hecha por Giovanni Stanchi. ¿Pero por qué lucían así? ¿Acaso las sandías evolucionan? La respuesta es que no, este cambio fue provocado por nosotros mismos, gracias a la selección y a cruzar distintas especies de sandías. Hemos pasado de cultivar estas sandías por estas otras, e incluso en la actualidad puedes encontrar sandías sin semillas, y quién sabe cómo serán los frutos que consumirán los humanos del futuro.